Una mujer fue encontrada muerta esta mañana en un apartamento de residencial Terina Padilla de Sanz, en Arecibo. Lo peculiar de este caso es que el hijo de cinco años de la fémina fue el que alertó a los vecinos de la muerte. Marisa Cañizares se encuentra en Arecibo y nos informa en directo. Marisa. Guillermo fue una vecina de la OCCISA quien se comunicó con la policía tras encontrar el cuerpo de esta mujer de 23 años, madre de cuatro niñas, en su hogar en el residencial Terina Padilla de Arecibo. La OCCISA fue identificada como Sheila Vélez Vargas. Según la policía, su cuerpo no presenta signos de violencia. Está con nosotros la capitán Mayra Ortiz. Nos puede describir un poco la escena y si los niños, las niñas en este caso, se encontraban allí cuando sucedió este evento. Sí, correcto. Una joven de 23 años que aparece en el lugar sin vida. En el lugar se encontraban cuatro menores de edad, entre cinco años y nueve meses de edad. En el lugar el cuerpo no presenta signos de violencia. La residencia se encuentra en completo orden. ¿No hay desorden en la vivienda? ¿Están descartando por el momento que se trate de una muerte violenta? Bueno, a base de lo que se pudo observar en el lugar, es un caso que verdaderamente conlleva un poco más de investigación, ¿verdad? Tenemos que esperar los informes de forense, pero por el momento descartamos los signos de violencia en el lugar. Capitán, trascendió allí que esta mujer había solicitado una orden de protección. ¿Qué se sabe sobre esto? Bien, en relación a eso, se está indagando esa información. ¿Se sabe si tenía alguna enfermedad? Estamos indagando toda esa información. Bueno, debemos indicar, muchas gracias a la capitán, debemos indicar que en estos momentos aún se trabaja en la escena para levantar este cuerpo. De otra parte, cuatro niñas, las hijas de la oxisa, quedarían bajo la custodia protectora de su padre biológico, según revelaron funcionarios del departamento de la familia. El giro de este caso parece depender de los resultados del informe de Ciencias Forenses. En directo desde Arecibo Maritza Cañizares, Noticentro.